Monedero reconoce hoy lo que hace una semana, hasta hace una semana, ha negado. Reconoce que debe dinero a Hacienda para asesorar a Venezuela. Hasta el punto lo reconoce que ha tenido que presentar, después de las denuncias que ha hecho la prensa y los medios de comunicación, ha tenido que presentar una declaración complementaria para regularizar el cobro de los casi 500.000 euros que facturó a los gobiernos de cuatro países suramericanos. Y lo facturó una empresa de monedero con un socio único que se llama Caja de Resistencia Motivo 2. Motiva 2. El escándalo para mí es mayúsculo. Pero no porque sea nada en comparación con los robos de los Bárcenas y de los Puyol. Figuradlo que este hombre monedero haya dejado de pagar Hacienda unos 150.000 euros aproximadamente, que ha ocultado Hacienda, un beneficio. Bien, eso es lo de menos. Lo principal es que hemos visto la energía con lo que ha declarado tanto Pablo Iglesias como monedero, que todo esto era mentira, que era que le iban a inventar hasta que eran los responsables de la muerte de Manolete. Todo eso lo han ido diciendo este monedero y Pablo Iglesias para decir que él estaba al corriente con Hacienda. No solo al corriente, sino que Pablo Iglesias dijo que era un patriota porque en lugar de no haber pagado nada dejándolo en extranjero, había pagado su factura y que no debía nada a Hacienda. Bueno, esto es lo gravísimo. Como unos dos dirigentes, Pablo Iglesias y Monedero, de la formación política nueva, Podemos, que según las encuestas del CSIT, ocupa hoy la segunda posición en intenciones de voto de los españoles en unas elecciones generales que llevarían consigo nada menos que la designación de un nuevo gobierno a través del legislativo, porque en España no hay separación de poderes. Pero bien, ¿cómo es posible que estas personas hayan mentido con ese descaro, esa seguridad en sí mismas? Eso diciendo todo es falso, mentira, propaganda, ha cumplido. Dirán todo, dirán lo que quieran, todo es falsedad. ¿Cómo? Si ha mentido. Si es que le han cogido infragante a los dos, en una mentira. ¿Y lo ha cogido quién? También el propio Monedero que ha tenido que regularizar en una declaración complementaria su situación antecienda. Y ahora, ¿cuál es el problema de la multa? Que puede tener una multa enorme. Pues claro, si asustado Monedero por las noticias concretas aparecidas en la prensa y en algunas denuncias ya, denuncias de manos limpias ante los tribunales, querellas por fraudes fiscales, asustado, se ha decidido hacer una declaración complementaria. Bien, la cuestión estriba en saber cuándo la ha hecho. Si la ha hecho después de haber sido notificado por la inspección tributaria de una investigación, una denuncia de que lo van a investigar, entonces la multa es enorme, grande. Ahora bien, si ha tenido la habilidad que sabiendo que eso iba a producirse, porque ya se había anunciado Montoro que lo inspeccionaba, se ha adelantado, entonces evitará la multa. Pero no el pago de la deuda y de sus intereses, pero la multa sí la podrá evitar. Este es el ejemplo de Podemos. Sus dos máximos, dos de sus tres dirigentes, mintiendo descaradamente a toda la opinión pública, siendo es mentira, estoy al corriente con Hacienda, no debo nada. ¿Para qué voy a leer las declaraciones literales? Si todo el mundo que ha oído la televisión lo sabe. Y si viene en el país, me remito, no, en el mundo, me remito a lo que dice el mundo para saber esa enorme mentira, que la gravedad no está en la ocultación. La gravedad no es que haya ocultado bienes, porque es algo tan frecuente en los países mediterráneos que, bueno, incluso podría ser olvidado y no tiene importancia. La importancia es que mienta. ¿Creéis que eso tiene repercusión en las intenciones de voto? Ninguna. Ninguna. ¿Pero qué? ¿Creéis que a los que piensan votar a Podemos le importa algo? ¿Que Mordero diga la verdad o mienta? ¿Creéis que le importa algo que Pablo Iglesias sea un cínico mentiroso? Eso le importa nada. Y lo demuestran las propias encuestas. Y siendo Podemos el partido más valorado en intención de voto, después del PP, sin embargo, antes que el PSOE, antes que Izquierda Unida, antes que Ciudadanos, antes que Rosa Díaz, antes que Chiu, antes que Cataluña, que Vizcaya, que todo, es Podemos después del PP. Sin embargo, cuando se trata de la opinión que se tiene sobre la valoración de los líderes, resulta que Pablo Iglesias está en el último lugar. Pero detrás de todos, detrás de Rosa Díaz y de Rivera y de Pedro Sánchez, el último, ¿qué quiere decir eso? Que nadie se fía, todo el mundo sabe que miente y que es mentira todo lo que dice, pero les da igual porque los que les vuelven a votar y nadie los moverá de sol ni de ese voto, son del residuo del 15 de mayo, que quieren votar a los que llamarían muy bien llamándoles los liquidadores. Llaman, votan a los liquidadores, sin darse cuenta que estos liquidadores harán, como en Grecia, liquidadores ahora que si votaran y tuvieran un partido de liquidar nada, entrarían tranquilamente a formar parte de la casta, porque ya están en la casta, no solo evadiendo el fisco característica de la casta, sino porque a medida que van avanzando en las intenciones de voto, ahora ya piden entrevista al rey, a la reina, ya no se trata de compungirse porque haya hecho desgraciadamente un viaje para dar el pésame a Arabia Saudita, al fallecimiento del antiguo rey, no, no, ahora de lo que se trata es audiencia al rey, pero ¿cómo? ¿Es que acaso Sripas, que es ateo, no ha hecho audiencia antes con toda la jerarquía eclesiástica y ortodoxa griega? Pues aquí veremos pronto a Podemos y comunistas ateos, pidiendo entrevistas con el papa, con los arzobispos, con los banqueros. ¡Gracias!